No vas a ayudarme con fuerzas bajas Nada que me digas para el dolor No déjame que tu novia en tu mirada A ver si me quito en tu mirada Un minuto sin favor Me consume la mente a la vida Y juro que tú volverás Porque he perdido la razón sin ti Porque me queda el corazón sin ti Porque se ha roto mi amando sin ti Sin ti, sin ti Porque he perdido la razón sin ti Porque me queda el corazón sin ti Porque se ha roto mi amando sin ti Sin ti, sin ti ¿Por qué perdido la luz? Sin ti, ¿por qué me quema el corazón? Sin ti, ¿por qué se ha roto llenando? Sin ti, sin ti, sin ti